¿Está el LIF listo para producir lo que es el cannabis medicinal? Sí, en realidad un proyecto que iniciamos con la Facultad de Bioquímica y Farmacia del UNR que lo informamos del año pasado, cumplimos con todos los requisitos que se nos solicitaron de Nación la presentación de un proyecto ante el ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios y el pedido de la importación de materia prima, que serían las hojas de cannabis para poder trabajar, eso se presentó a mediados, fines del año pasado y seguimos esperando y yo creo que bueno, como provincia es una posibilidad importante que tenemos para acercarnos a esta especialidad de producirla. ¿Qué es lo que está faltando para que Santa Fe finalmente pueda producir cannabis medicinal? Como dije, la provincia de Santa Fe se postuló primero pidiendo la importación de cannabis porque es conocido que lo que son hojas de cannabis de forma oficial y legal no existen en la Argentina para poder hacer un desarrollo. Eso es fundamental para nosotros, contar con esa materia prima para poder hacer los ensayos. Eso es un trámite que no es fácil y es entendible y por ahí que el Estado Nacional a través del ANMAT, que es quien registra este producto en su ingreso, tenga su demora porque hay muchas medidas de seguridad que hay que tomar para lo que sería importarlo, trasladarlo y manipularlo después. ¿Qué cantidad de santafesinos están usando hoy cannabis medicinal y qué implicaría justamente que el LIF pueda producirlo? Estamos hablando entre pacientes del IAPOS, de la obra social estatal, no tengo del ámbito privado y del sector público, podemos hablar de unos 30 pacientes. Hoy este tratamiento a la provincia le está costando alrededor de 9.000, 10.000 pesos, más o menos la variancia del dólar porque ha importado. Y esto implicaría tener un propio producto, una propia especialidad medicinal para el país, para la provincia y bajar los costos después de la inversión adecuada.